Mindy Mink, nacida en Los Ángeles, California, el 4 de diciembre de 1968, es una actriz pornográfica, modelo erótica y cangirle estadounidense. Mink nació en California en diciembre de 1968, en el seno de una familia de ascendencia italiana. En ese estado se crió ella, acudiendo a la escuela superior, participando como cheerleader en el equipo de su instituto. Mucho antes de dedicarse al porno, Mindy tuvo diversos trabajos como representante de fabricantes para construcciones, como contratista, en ventas y marketing. Comenzó a interesarse por la industria del entretenimiento para adultos de manera amateur, convencida por su novio, para iniciarse en el mundillo como cangirle a los 40 años de edad. Su internada en la industria le llegaría en el año 2014, cuando se acercó a la app NADOLT Entertainment Expo que anualmente se celebra en la ciudad de Las Vegas, Nevada, donde contactó con el equipo de Girly Friends Films, con quienes mantuvo correspondencia interesada en grabar escenas, y películas de sexo lésbico para la compañía. En junio de ese año debutó como actriz porno a los 46 años de edad, siendo dos de sus primeros trabajos Lesbian Triangles 29 y Mother Daughter Exchange Club 35. Al igual que otras tantas actrices que comenzaron con más de 40 años en la industria, por su físico, edad y atributos, fue etiquetada como una actriz MILF. Ha trabajado para productoras especializadas en temática lésbica, como Girly Friends Films, Girly Swy, Reality Kings, Zero Tolerance, Little Dragon Pictures, Sweetheart Video, To See, Forbidden Fruits Films, Spiffo, Mile High o Pure Taboo. En 2016 recibió su primera nominación en los premios ABN en la categoría de Artista Lésbica del Año. Dos años después, en 2018, Mindy Mink volvería a las nominaciones tanto en los ABN como en los SWIFT en la misma categoría. Ha rodado más de 260 películas como actriz. Algunos de sus trabajos destacados son B. Sting, Creepers Family 7, Freudian Homework, Girl Attack 4, Her Special Day, Kittens & Kougas 12, Lesbian Annal 2, My Lesbian Mentor, Prison Lesbians 5, Subliminal Parenting Women by Julia Ann 3.